Pobre solterona Hoy tu vida trunca, sigue por lo tanto releyendo el novelón sentimental En el que una niña guarda en vano, consumida por un marco de amor En la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor, triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor, llora que al llorar Van las lágrimas temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón, te ves sin fuerzas palpitar Deja de llorar, por el príncipe soñado que no fue hasta ti a volcar El rinero melodiosa de su voz, tras el ventanal, mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos manublados de dolor, soñías un paisaje de amor Nunca tuvo novio pobrecita, porque el amor no fue a su jardín de humilde muchachita A perfumar las flores de sus años, yo con mi montón de desengaños Igual que vos, vivo sin luz Sin una esperanza aventurosa que me ayude a soportar con mi cruz